Solo estoy repitiendo las palabras del Dr. Mediogela. Imagínese si un médico como él está convencidísimo de que mi esposo murió del corazón. ¿Cómo va a poder usted comprobar que yo lo envenené? ¡Ah, ah! Cuidado. No sea malo, Reynaldo. Por favor, déjeme ponerme unas cuantas gotas de mi perfume. Tan... como murió el niño. No quiero perder más tiempo. Y si usted insiste en revelarle todo a Suárez, no me queda más remedio que esperar los resultados. Un momento, señora. ¿Podría quedarse aquí hasta que llegue el inspector? Ya no tengo tiempo, Gutiérrez. ¡Ah! Ya no tengo nada de tiempo, insecto miserable. Te cansé de soportar tus pequeños aguijones. Tus molestos zumbidos rondando mi cabeza. ¿Te gustó mi perfume? ¿Te gustó el aroma húmedo de mi spray americano para combatir maleantes? Si el mundo aprendiera la conveniencia de tener sangre fría, otro gallo le cantara. Bien. Todavía no te mueres, pero ya te redacté tu carta oficial de suicidio. Así, nadie se asombrará ni investigará ningún asesinato. ¿Y ahora vamos a comprobar una vez más la eficacia de mis productos? Vamos a ver si merecen trofeos o no. ¿No sospechaste alguna vez que morirías como Carlos Larios? ¡Gracias! ¡Gracias! Sea quien sea, le diré que está equivocado. ¿Sí? ¿Diga? ¡Gracias!